Para ti, con amor y cariño, Tignay del Perú, amigos de Cotahuasi. Linda Cotahuasina, paisanita de amor, Linda Cotahuasina, paisanita de amor, Porque hace llorar a mi corazón, Sabiendo que yo te quiero, sabiendo que yo te adoro, Tú me haces llorar, tú me haces sufrir, Sabiendo que yo te quiero, sabiendo que yo te adoro, Tú me haces llorar, tú me haces sufrir. Cuando salí de mi casa, que bien me dijo mi madre. Cuando salí de mi casa, que bien me dijo mi madre. No vayas hijo querido, no vayas hijo de amor, Al pie de su ventana, con la puerta cerrada, Te va a hacer llorar, te va a hacer sufrir. Al pie de su ventana, con la puerta cerrada, Te va a hacer llorar, te va a hacer sufrir. Para ti, linda Cotahuasina, con amor y cariño, te lo mereces. El grupo Big Night, amigos de Cotahuasina. El grupo Big Night, amigos de Cotahuasina. Cuando salí de mi casa, que bien me dijo mi madre Cuando salí de mi casa, que bien me dijo mi madre No vayas hijo querido, no vayas hijo de amor Al pie de su ventana, con la puerta cerrada Te va a hacer llorar, te va a hacer sufrir Al pie de su ventana, con la puerta cerrada Te va a hacer llorar, te va a hacer sufrir Ahora ya estarás contenta, y ahora ya estarás alegre Como el sapito en la verdiente, y claca, y claca, diciendo Ahora ya estarás contenta, y ahora ya estarás alegre Como el sapito en la verdiente, y claca, y claca, diciendo Así es, es, eso Vamos Héctor y Elena Vamos Ingeniero Ángel Ibargüe Por Potahuas Música 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 Música